Hola que tal mis amigos de YouTube, coleccionistas de figuras de Marvel Universe, amantes y seguidores de la mitología Marvel, suscriptores y demás usuarios de YouTube. Los saluda su amigo Superior Parker y les doy la más cordial bienvenida a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas. En esta ocasión hablaremos del Hombre de Arena, una figura perteneciente a la Wave 5 de la Nia Infinite Series. Espero que disfruten mucho de esta nueva revisión. William Baker, alias Flint Marco, es un hombre con un historial criminal desde la temprana edad. Tras estar escapando de la policía y del FBI, tuvo un accidente con material radioactivo y arena, lo que lo convirtió en el Hombre de Arena. A partir de ahí se dedicó a cometer más fechorías y finalmente se enfrentó a Spider-Man por primera vez en The Amazing Spider-Man número 4, esto en septiembre de 1963. A partir de ahí ha militado con muchos otros villanos como los seis siniestros, los cuatro terribles e incluso por un tiempo y asombrosamente recibió el perdón presidencial y fue parte de los Vengadores. Aunque fue a prueba y por un corto tiempo y después volvió a retomar su actividad criminal. Bueno, pues este personaje tiene la capacidad de alterar la estructura molecular de su cuerpo y convertirse en arena. Es decir, puede ser tan sólido como una pared de cemento o tan blando como la arena más fina, lo cual le permite una gran posibilidad y una gran capacidad para la batalla. Su fuerza física se ha calculado como alrededor de las 85, es decir que es capaz de soportar las 85 toneladas con mucha facilidad. Es capaz de alterar su densidad y también, bueno, pues su tamaño puede ser muy muy grande, puede ser un enemigo bastante peligroso de enfrentar, ya que el límite de su poder, bueno, pues básicamente solo es su imaginación. Y bueno, pues también hemos visto la gran capacidad que puede tener en un volumen de Marvel Zombies, como es capaz de derrotar a Spider-Man. Bueno, no les voy a dar muchos detalles de eso, ya que son imágenes muy gráficas, pero acabó con un Spider-Man por error, pensando que había asesinado a otras personas. Y bueno, en un momento más vamos a hacer la revisión de la figura en sí. Pasamos con la parte posterior de los blisters, vemos, a pesar de que es la variante, viene con la fotografía variante, el aspecto de arena, la fotografía. El resto de la web. El criminal de carrera William Baker puede alterar la forma de su cuerpo para demoler a todo aquel que se atraviese en su camino. Y aquí tenemos la forma, pues digamos, normal, humana. Y exactamente lo mismo. Ahí está. Ahí está. El resto de las figuras de la web, a las cuales, pues, ya les hice alguna revisión a algunas. Empezamos a darle unas cuantas vueltas a la versión normal. Bueno, la versión que no está convertida completamente en arena. El molde del cuerpo es similar al que se usó para el hombre absorbente. Y es el molde, pues, de Luke Cage. El cual, bueno, pues, es bastante robusto. Está bastante, bastante bien hecho. El detalle de la arena en sus brazos es bastante, bastante bueno. El detalle de su playera, bueno, realmente bastante bien apegada a la primera aparición del personaje y a las apariciones posteriores. El aspecto de su rostro, pues, está bastante enfadado. Unos lo han ocupado incluso la cabeza para tener su variante de, pues, del Iron Patriot. Ya que comentan que se parece un poco a Norman Osborn, sobre todo el aspecto de su cabello, que está bastante bien conseguido. Vemos ahí. Y aparecen los detalles de la figura. El molde realmente me dejó muy satisfecho. Es algo simple, pero realmente se apega bastante bien a la apariencia del personaje en los cómics. Ahora tenemos aquí la versión en arena. Vemos que es exactamente el mismo molde, solo con la variación obvia en la aplicación de la pintura. Pero básicamente es lo mismo. Esperaba un poquito más de la versión variante. Me quedó mucho... Me gusta más la versión con los colores, pues, más humanos. Aunque esta figura, pues, también se ve bastante, bastante bien. Esta la pueden obtener, ya sea que una la pongan con una formación de Vengadores. Y el otro con sus seis siniestros o con sus enemigos de Spider-Man. Ahí lo tenemos. En general, bueno, pues, es una muy buena figura. Vean el detalle de su rostro. Ya ustedes me dirán si realmente se parece a Norman Osborn o no. Vean el detalle de su cabello. Ahí se ve. Está bastante bien conseguido el rostro. El aspecto de su torso es bueno. Tiene ese detalle ahí que no me gustó, que se ve muy, muy plástico. La parte posterior. En el detalle de su mano de arena. Esta me gusta bastante. Se ve muy bien. Sí le da ese aspecto como de arena. Ese se ve bastante bien. Lo mismo pasa con este. Su puño cerrado formando una masa de arena. Les digo, puede alterar su... La estructura molecular de su cuerpo y adaptar cualquier forma que... Pues que quiera. Ahí lo tenemos. Ahí está su cinturón. Sus zapatos... Zapatos negros. El detalle de sus botas. Vean ese mismo molde que... Para el hombre absorbente. De hecho, de eso no tiene tantas diferencias. Aquí tenemos la apariencia de arena. Se supone que cuando tiene esta apariencia, su cerebro también se transforma en arena. Y supone que su pensamiento o su conciencia pasa a un plano astral. Bueno, pues es la explicación que dieron. Y pues tenemos que creerles. Es Marvel. Saben que... A veces se tiene que encontrar una explicación para todo eso. Vemos toda la apariencia que tiene de... De arena. Bastante bien conseguido. Todo el aspecto. Muy, muy bien hecho. Sus botas pues también. Genialmente. Está bastante bien construido. El detalle es bastante, bastante bueno. No hay nada que criticarle negativamente al molde de la figura. Hablando ahora de las articulaciones. Bueno, pues tiene un ball joint. O una articulación de bola en la cabeza. Bueno. Se cae. No está... No permite mucha movilidad porque se puede caer. Eso no está muy bien. Tiene una articulación aquí de giro de 360 grados. Puede hacer arriba. Arriba. No tiene articulación en su hombro. Pero tiene esa articulación bisagra. Y se puede flexionar aquí. Y puede girar. Lo mismo pasa en este brazo. Ahí tenemos ahí. Una articulación bastante estable en el torso. Que es la propia de este molde. Puedes hacer lado a lado también. Vamos ahí. Lado a lado. Puede girar hasta los 360 grados. Aunque no es necesario. Tiene una articulación... Bueno. No hay articulación en la cintura. Tiene esa articulación de bola en la cadera. Que permite hacer adelante y atrás. Bastante bien. Muy poco lado a lado. Dos puntos de articulación en la rodilla. En ambas rodillas. Y una articulación giratoria. Puede ser un poquito... Puede girar. Y puede ser un poquito... Adelante y atrás. Es una articulación, bueno, pues... Bastante aceptable. Y bueno, aquí tenemos a los dos. En general es una figura bastante aceptable. Complementa muy bien la galería de villanos de Spider-Man. La formación de... Bueno, de Vengadores. Aunque fue realmente por muy corto tiempo. Y es una figura bastante recomendable. Si la pueden conseguir, bueno, pues no se pierdan la oportunidad. Háganlo. Está bastante, bastante bonita. Vale muchísimo la pena. Y bueno, pues con esto concluimos esta pequeña, muy pequeña revisión. Espero que les haya gustado. Bueno, como siempre, sus comentarios. Me interesa mucho saber sus comentarios acerca de la figura. ¿Qué les parece? ¿Cuál les gusta más? ¿La normal? ¿La variante? ¿Les gustan las dos? ¿Y por qué? Bueno, pues... Si les ha gustado el video, pueden darle me gusta. Pueden compartirlo con las personas a las que crean que les puede gustar. Y si gustan, pues también pueden suscribirse a este, pues, su humilde canal. Este canal, bueno, pues tiene el objetivo de compartir con todos ustedes esta pasión que tengo por el coleccionismo. Y bueno, pues... Nada más eso, ¿no? Aquí no buscamos ningún otro afán más que el simple hecho de compartir con todos ustedes. Y, pues, decirles que disfruten mucho del coleccionismo. Bueno, sin algo más, me despido y les deseo la mejor de las suertes en sus cacerías. Y que disfruten mucho del coleccionismo. Nos vemos y hasta la próxima.